Esta área aquí se siente bien tensa, no me gusta la vibra, me siento perseguido, no lo escuches, y sinceramente las cosas que aquí se escuchan son bien creepy. Oh my god bro, oh s***, yo, se están escuchando unas cosas muy extrañas hoy aquí. No me gusta la vibra hoy, debe de estar muy molesto, molesta, yo no estaría tan bien, hay personas que están viniendo a hacerle daño al lugar. Oh my god bro. What's up familia y bienvenidos a un nuevo episodio más, mi nombre es Bruce Jay y hoy me encuentro aquí, en este monasterio. Posiblemente ustedes ya conocen la historia de este monasterio y saben las cosas que ocurren aquí. Así que me aventuré a venir aquí durante el día hoy, así que vamos a hacer esta exploración, vamos a hacer una investigación también. Porque como siempre digo, no importa si es de día o de noche, la actividad paranormal ocurre a cualquier hora. Así que la primera vez que yo vine de día aquí, ocurrió actividad paranormal. Así que vamos a aprovechar el día que está sumamente hermoso y ver qué onda ocurre aquí, a ver si algo se manifiesta y lo puedo capturar en cámara. Así que familia, antes de empezar, primero que nada, deja caer ese like, dale like ahora mismo a este video, por favor, porque es que me cuesta tanto llegar a este lugar. Estoy bien lejos de casa. También, por favor, deja tu comentario si ves algo y si no te has suscrito al canal, suscríbete en estos momentos, por favor. Así que para los que no me conocen, yo soy Bruce Jay y me encanta venir a lugares así, explorarlos e investigarlos. Así que nada, vamos allá y ver qué pasa, a ver si algo se manifiesta. Sinceramente, cada vez que llego aquí, noto que hay más cambios en este lugar y como que está más jodido. No, porque la gente es tan cabrona que no cuida nada. Wow. Oh, s***. Ya la gente empezó a romper. Aquí era donde ponían el agua bendita. Wow, man. No, 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 no. Eso no es bueno, un espejo. Oh, s***. Miren, aquí era donde hacían los bautizos. Los rompieron. La gente es bien dañina. La cruz no es esa, de hecho, no es esa cruz. Rompieron las lámparas. Ahí hay otra que está rota, ¿ves? Eran así, como esta que está acá. Pero la gente es tan f***, p***. La gente es tan c***, de verdad. O sea, la gente lo que hace es dañar. O sea, la gente lo que hace es dañar. Aquí, para los que son nuevos y no saben, en esta iglesia, que está abandonada, ocurren cosas muy extrañas. De hecho, allá arriba, personas han tenido experiencias con ver lo que aparenta ser un demonio. Así que, eso lo voy a estar chequeando ya mismo. Aquí, la primera vez que yo vine, había sangre en este lugar. Porque este lugar también es usado para rituales. Si ustedes ven, miren las velas, miren las velas ahí, derretidas. ¿Ven? Muy jodido. Así que, familia, yo les voy a decir algo. Si ustedes visitan estos lugares, yo sé que ustedes que me están viendo cuidan los lugares. Pero, por favor, ayuden, ayúdenme a mí. Por favor, ayúdenme a cuidar estos lugares así. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a mí. Por favor, ayúdenme a cuidar estos lugares así. ¿Ven? Ayúdenme a cuidar estos lugares debido a que ocurren muchas cosas interesantes en estos lugares. Y tienen mucha historia. Miren. Este lugar me pone a mí mal. Me pone muy nervioso. Por las cosas que ocurren aquí. Me pone muy nervioso. Acá, en este lugar, donde estoy ahora, aquí, hace muchos años atrás, encontraron una mujer muerta aquí dentro. Y se dice que se ve que se sube por acá, sale y va caminando por el monasterio. Son muchas cosas las que ocurren aquí, familia. Y yo he tenido contacto con lo que hay aquí. Bien brutal. Me siento medio extraño ahora. Estoy protegido. Por si acaso. Bien protegido. Siempre estos lugares cuando vengo a investigar, no a explorar, vengo preparado. Por si acaso. Ok, miren eso. Ahí me imagino que eso era para el agua o no sé. Pero imagínense en esto, aquí, cuando estaba funcionando, imagínense en esto, en esa época, todo el mundo, ¿verdad? Sacerdote, esto era un orfanato también, viniendo a esta área, a relajarse, no sé, a sentir una vibra diferente, básicamente. Aquí tenemos esto. No lo escuches. No lo escuches. Y sinceramente, las cosas que aquí se escuchan son bien creepy. Dan pánico. Oh, wow. Imagínense en esto. Posiblemente ponían, no sé, sus mochilas o su zapatilla, su tenis, como decimos en Puerto Rico. Las ponían acá. Super cool, super cool. La gente haciendo los desastres, rompiendo los cristales. Estos estaban en perfectas condiciones hace un año atrás. Solo imagínense. Los niños escuchando, tomando clases y las cosas que escribieron ahí en la pizarra. Este era el comedor. Allá era como el área de la cocina. Aquí comían. Me imagino que este era otro salón de clases. Esta era una de las mesas que usaban acá. Las escaleras para subir al segundo piso. Aquí me imagino que guardaban cosas. No sé. Un nido de pajarito ahí. Parece que era cablería, electricidad o algo así. Acá. Me imagino que había algún santo, agua bendita en esa área ahí. No sé. O algo, algún santo, una vela ahí. Al igual que allá también. Esta era como que la entrada a lo que sería el colegio, la escuela. En estos pasillos yo he visto cosas, he sentido cosas muy extrañas que han pasado aquí. De hecho, hay una historia de un exorcismo que ocurrió aquí. Y que ella mismo lo lleva allá arriba y le enseño el lugar. También, aquí supuestamente, como estamos en el campo, hay una historia del lobisón. Supuestamente que el lobisón se esconde aquí. Para los que no saben qué es el lobisón, es como el hombre lobo. O el werewolf o el dogman. Pues alegadamente, y que se esconde aquí. Y yo tuve una experiencia con eso. Estando con mi esposa aquí. Esto sería otro salón de clase. ¿Veis? Todavía tiene la pizarra. Este es el otro salón de clase más grande, de hecho. La pizarra ahí. Se está despedazando por ahí. Esto aquí sí que no sé lo que era. Pero la primera vez que yo vine por acá, entré por acá. La primera vez entré por aquí. Ya que el portón no estaba abierto, le puedo decir la verdad. Esta área aquí se siente bien tensa. No me gusta la vibra. Aquí no me gusta. Siento como que me siento perseguido. Como que se ve más oscuro esto aquí hoy. Hola. 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 Se escucho algo Oh my god Oh Ven lo que le digo ¿Ven lo que le digo? Se escucho algo Oh my god Oh sh** Ven lo que le digo Ven lo que le digo Esto está c***** aquí Justamente cuando dije hola What the f***** Aunque ustedes no lo crean Estos dibujos así Crean mala energía Me imagino que esto eran habitaciones Aquí se hospedaban Dormían Esa silla ahí Está un f***** extraño Sí, aquí está un baño Y eso nunca deja de pasar De ser percibido Dante escrito con caca Qué arte Graffiti con caca Graffiti con caca Qué hijo de p***** que lo hizo Así que Estas son habitaciones acá abajo Otro baño Otro baño allá Otra habitación más acá What the f***** Yo Se están escuchando una cosa muy extraña hoy aquí No me gusta la vibra hoy Siento que lo que está aquí Está muy Molesto Por lo que han hecho en el lugar Recuerden algo Recuerden algo Que este lugar estará abandonado Las energías Si ya ocurría actividad paranormal Las personas que han fallecido aquí Y personas entrando y haciéndole cambios drásticos Destruyendo Es como si tú Fuera alguien Y te destruyera algo en tu casa Definitivamente tú te molestaría ¿Verdad? Bueno, así es Así pasa con Las energías que están aquí Esta es su casa Y les molesta que Venga alguien A romper A hacerle daño Porque no tan solo le están haciendo daño al lugar Sino Le están haciendo daño A estos espíritus también ¿Me entiendes? Porque de alguna manera Perdón Están atados A este lugar Con eso no se juega Oh Yo Se está escuchando algo Está escuchando una cosa Mal No sé No sé Estoy entrando aquí lo que sería como un Como un teatro O no sé Un lugar donde Un lugar donde se reunían las personas ¿Me entiendes? Aquí Pues ocurren muchas cosas Aquí se escuchan Y se manifiestan Lo que aparenta es ser pues El fantasma El fantasma de un niño De una niña En esta área Aquí Y también en el pasillo Ya pues Yo he tenido la oportunidad De documentar todo eso Pueden ir a mi canal Principal ¿Verdad? Este Y verse Verse esos videos Que les voy a dejar los links En la descripción Para que vayan y vean Todas las investigaciones Que he hecho acá Así que Los links Están allá abajo En la descripción Pasen para que vean Las cosas brutales Que pasan aquí Oh my god Oh my god Bro Joe What the fuck No hay nada De viento Y se están escuchando Esos golpes Le estoy diciendo Hay algo aquí Que está muy molesto El momento se puso muy oscuro Parece de noche Aquí dentro Y apenas son Las 10 de la mañana 11 de la mañana Hola Quiero que sepas Que no vengo a hacerte daño Espero que no me hagas daño a mí Me imagino que Debe de estar muy molesto Molesta Yo no estaría también Hay personas que están viniendo A hacerle daño al lugar Oh my god Bro Quiero que sepas Que no vengo a hacerte daño Espero que no me hagas daño a mí Imagino que Debe de estar muy molesto Molesta Yo no estaría también Hay personas que están viniendo A hacerle daño al lugar Oh my god Bro Disculpa si eso está ocurriendo Vamos arriba Estoy embarrado No hay nadie No hay nadie No voy a llevar la habitación No lo voy a coger el externo What the f*** ¿Qué es tan podreza? Oh my god ¿Protegerme de qué? Wow Estoy embarrado Oh s*** Quiero que sepas Que no vengo a hacerte daño Espero que no me hagas daño a mí Me imagino que Debe de estar muy molesto Molesta Yo no estaría también Hay personas que están viniendo A hacerle daño al lugar Oh my god Bro Quiero que sepas Que no vengo a hacerte daño Espero que no me hagas daño a mí Me imagino que Debe de estar muy molesto Molesta Yo no estaría también Hay personas que están viniendo A hacerle daño al lugar Oh my god Bro Disculpa si eso está ocurriendo Vamos arriba Estoy embarrado No lo voy a negar Y es en la mañana No hay nadie aquí Ok Es extraño Hola Hola Los voy a llevar en la habitación Donde ocurrió el exor Oh s*** Se me acabó de salir la m*** P s*** 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 Ah Esta es la habitación Donde ocurrió el exorcismo En el suelo hay arañazos, había unos símbolos, no sé si todavía siguen, pero eran esta área por aquí, imagino que la cama estaba pegada ahí, pero aquí ocurrió un exorcismo en familia, lo que no estoy seguro si fue a un niño que le hicieron el exorcismo o se lo hicieron a un sacerdote, no estoy seguro, pero ocurrió aquí, perdón Ay la p*** madre What the f***, yo Oh my god, bro aquí están pasando cosas hoy Hay detalles, hay detalles La vibra se siente diferente hoy Holy crap, bro Son una mosca La vibra se siente diferente hoy Holy crap, bro Son una mosca Son una mosca La vibra se quita Me lo entero ق tomo un baño aquí tomo un baño aquí y ahora suena bien grande bien interesante esto este está sellado y han tratado de abrir esta puerta no sé por qué está sellada extraño aquí al parecer han hecho cosas mira las velas ahí no sé cosas muy extrañas aquí me imagino que guardaban cosas o whatever toda esta área aquí está podrido aquí están las camas increíble todas las cosas que hay aquí como está el lugar lamentablemente hace un año atrás está en muy buenas condiciones ahora está bien jodido jodido bro la batería de mi cámara se está yendo full imagínese las personas cuando se acercaban aquí a la ventana miraban hacia afuera eso era lo que tenían de frente los árboles estamos hablando de los años 50 a los 60 o sea mano no le puedo negar mano no le puedo negar se siente bien extraño acá no les digo se siente muy extraño hola 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 confianza mano. Imagínense todas las cosas horribles que a lo mejor pasaron en estos baños. No sé, bullying, cosas así. Otras cosas que no quiero ni mencionar de verdad. ¿Se están escuchando cosas aquí? Muy extraño. ¡Hola! Ya nos conocemos, ya he estado aquí. No vengo a hacer nada de ningún daño. Espero que me puedas entender. ¿Podrías dejarme saber que estás aquí haciendo un ruido? Por favor. ¿Hola? ¿Vale? 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 Vamos a usar Spirit Talker a ver si logramos comunicarnos con algo aquí. Oh, my God. Miren eso. Susurros de objetos malditos. ¿What the Flush? Hola. ¿Cuáles susurros son esos? ¿Me podrías decir cuál es tu nombre para poder entenderme contigo o con vos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me podrías contestar, por favor? Yo siento como si alguien estuviera detrás de mí. O sea, no hay nada, pero se siente esa vibra. ¿Hijo. Hijo. Hijo. Hijo es algo que usarían mucho los sacerdotes en decir hijo a las personas. ¿Hijo quién? ¿Quién? ¿Quién es hijo? ¿O el hijo de quién? ¿Podrías contestarme, por favor? Quiero que sepas que no te vengo a hacer daño. Espero que no me hagas daño a mí tampoco. ¿Será posible que me podrías decir tu nombre o hacer algún ruido para poder lograr entenderte, comunicarme contigo, por favor? ¿Podrías tirar una puerta? Ahorita. Estaban habiendo ruidos de puerta acá arriba. Vengo ahora. Se escucharon dos o tres cosas, pero más nada. Y para mí que era en esta área. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Acaso te... Somos tres. Somos tres. Somos tres. Somos tres. Ok. Hola. Yo soy uno. Eh... ¿Cómo se llaman ustedes tres? ¿Podrían hacer algún ruido para... ¿Tienen energía suficiente para hacer algún tipo de ruido? ¿Me podrían dejar saber que están aquí? Antiguos tormentos de maldición. Antiguos tormentos de maldición. Oh, my God. Antiguos tormentos de maldición. No, what the freak. Eso está al garete. ¿Maldición de qué? Wait. Esperen. Aquí hacían exorcismos. Aquí hubieron sacerdotes. Obvio. Esto era un monasterio. Hay una iglesia. Y esas maldiciones las quitaban. Ok. ¿Me podrías decir tu nombre? No puedo proteger. No puedo protegerte. Oh, my God. ¿Protegerme de qué? What? Uy, uy. Estoy escuchando como... No hay nadie en las escaleras. Miren. Nadie. Se está escuchando como si viniera alguien caminando. Después que me dijeron no puedo protegerte. ¿De quién no puedes protegerme? ¿Me podrías decir? Oh, my God, bro. This is crazy. Cirugía. Cirugía. ¿Qué cirugía? ¿Qué cirugía? Qué extraño eso. Mis huesos. Mis huesos. Cirugía. Mis huesos. What the freak. ¿Estabas enfermo de los huesos? Por eso te hicieron una cirugía. ¿Podrías decirme? Darme más detalles, por favor. ¿Podrías decirme? Darme más detalles, por favor. No hay nadie. No hay nadie. Agresión. Oh, my God. Agresión. ¿Agresión de qué? ¿De quién? ¿Podrías decirme, por favor? Voy a ir caminando con esto. Con el Spirit Talker. Por esta área. Y voy a bajar a ver. Qué onda. Pa' colmo. Horrible. Pa' colmo me estoy quedando sin batería. Y dejé las baterías en la camioneta. Qué estúpido. Qué fue horrible. Este es tu manera. Este es tu momento para comunicarte conmigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ángel. Preguntas. ¿Cómo te llamas? Sí. Un solo tiempo. No. 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 ¿Cómo te llamas? No. No. Esto hizo un ruido ahora, como un knock, como si lo hubiesen dado. Hola, ¿podrías hacer eso de nuevo? Es peligroso. Oh, Dios mío. Dijo, es peligroso. ¿Qué es peligroso? Hay palabras muy fuertes que agresión, maldición, que no pueden proteger, peligroso. ¿Qué es peligroso? ¿Me podrías decir que es peligroso? Por favor. Disfrutamos de la compañía. Disfrutamos de la compañía. Bueno, gracias, me alegra saber eso. Espero que sepan que yo nunca vengo con malas intenciones para acá. Que no vengo a hacerle daño a nadie. Y espero que también no me hagan daño a mí. Siempre vengo con las mejores intenciones, de hecho. ¿Te quieres comunicar conmigo? Libro. Estoy entrando a la habitación del exorcismo. Y me dice libro. Y bueno, la Biblia es un libro. Fusada para esto. Para el exorcismo. Ese es el tren que está pasando. Muy interesante esto. Voy para la parte de abajo. Voy con el Spirit Walker prendido. A ver si algo se sigue comunicando como ha estado comunicándose ahora. Hola. ¿Puedes comunicarte conmigo? Tengo algo en mi mano que... Una, te puedo capturar, ¿verdad? Te puedo ver. Y dos, pues me puedo comunicar contigo. Puedes usarlo para manifestarte de esa manera. ¿Cómo te llamas? Gracias por hablar. Oh, my God. Gracias por hablar. No, gracias a ti por escucharme y también por comunicarte conmigo. Gracias, de verdad. ¿Cómo te llamas? ¿Eres el niño o la niña que muchas personas han visto aquí? ¿Eres el niño o la niña que muchas personas han visto aquí? No me gusta darle mucho a la espalda a este lugar, de verdad. ¿Video? 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 Sí, estoy grabando un video. Ahí se escucharon como unos pasos al frente mío. ¿Me podrías decir tu nombre? Que no me has dicho nada. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Bruce. Sé que es un nombre extraño, que no es común acá. Y nada, vengo aquí a tratar de comunicarme contigo o con ustedes, si es posible. Gracias por la comunicación que han tenido conmigo en estos minutos que he estado acá. Para mí es un honor, quiero que sepan eso. ¿Hay algo que quisieras decir, que quisieras comunicar? ¿Podrías decirlo ahora, por favor? Virginia. 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 Virginia, qué cosa extraña. Al menos que aquí no hubiera alguien que era de Estados Unidos, de Virginia. ¿Quién era de Virginia? ¿O Virginia es un nombre también o no? Pobre. 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 ¿Qué pasó con Virginia? Aquí esto era un orfanato también. Aquí hubieron niños. Pobres, obvio. Bien extraño. Bien extraño esto. Familia, tengo que ir a buscar una batería. Me estoy quedando sin batería, se va a apagar la cámara. Así que... Eh... ¿Qué carajo? Así que vengo ahora. Déjame continuar esto mientras podamos buscar batería. Yo estoy solo aquí, se escucha gente hablando. ¿Estás allá arriba? Vi algo que pasó por el frente mío. Como algo blanco. What the f***? Oh my God. Asesinato. Oh my God. ¿Hay demonios aquí también? Fue allá adentro, un golpe pero durísimo. Oh, f***. Fui moviendo y me fui saliendo la p***. Ay. Bueno, familia. Acabé de cambiarle la batería. A la... A la cámara. Y pues ahora voy a... Voy a empezar a hacer una investigación aquí en la iglesia. Y ver qué onda. Vamos a seguir usando el Spirit Walker. Que ha dado buenos resultados hasta ahora. En la iglesia yo le tengo terror. Hola. Si hay alguien aquí. ¿Podrías dejarme saber, por favor? Mi nombre es Bruce. Y estoy buscando información sobre vos. Alma. 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 Alma es un nombre, pero también... El alma. Estoy en la iglesia. Oh. Qué extraño eso. No había caído en onda. ¿Cómo te llamas? Ese es tu nombre, Alma. We. We. Es que... Bueno. Estamos sí aquí en la iglesia. Muchas almas. Pasaron por aquí. Donde se purifican las almas también. O no. ¿Me podrías decir tu nombre? Granero. 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 Estamos en el campo. Y... Se escucha alguien hablando. ¿Podrías hacer un ruido, por favor? ¿Cómo te llamas? Susurros de objetos malditos, al igual que allá arriba. Y aquí han hecho rituales y todo eso. Aquí dentro de la iglesia. Es aquí donde están esos objetos malditos. ¿Me podrías contestar, por favor? Miren, les voy a decir algo. Ahora mismo yo escucho gente hablando. Muy extraño. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? En cualquier lugar. Ok, gracias. ¿En qué lugar estás? Yo sé que en cualquiera, pero ¿dónde específicamente? Pues específicamente, perdón. ¿Dónde te encuentras? ¿Allá arriba? ¿Es que estás allá arriba? Decime. Dime. ¿Estás allá arriba? No tengas miedo. Comunícate, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Próximo. Qué extraño, próximo. ¿Próximo qué? ¿Qué carajo fue eso que pasó por el frente mío? Vi algo que pasó por el frente mío. Como algo blanco. What the f***? Perdón, perdón que estoy en la iglesia todavía. Disculpen que estoy hablando malo. Perdonen. Ok, eso fue bien raro. Muy extraño, de verdad. ¿Estás allá arriba? Voy para allá arriba. Voy a ver qué onda. Oh, my God. Asesinato. Oh, my God. ¿Y a qué ocurrió eso? Yo, perdón. Voy para allá arriba. ¿Será posible que me acompañes? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me podrías decir tu nombre? ¿Me podrías decir tu nombre? ¿Me podrías decir tu nombre? de hecho en estos momentos se escucha un tipo de zumbido wow gracias por comunicarte voy a voy a hacer una sesión de Ketu Mirar aquí y ver si algo se manifiesta no, no me digas que se cayó pobre de nuevo pobre pobre de nuevo ok familia voy a estar usando aquí el Ketu Mirar a ver si algo se comunica usando esto mientras voy a estar corriendo el Spirit Talker pero en esta parte de acá arriba si estás aquí por favor podrías acercarte a este objeto si es posible wow wow aquí como algo wow le gustas ok tranquilo tranquilo oh oh aquí 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 pero aquí no hay nada podrías prender eso de nuevo por favor ok si eres un hombre podrías prenderla ok es uno si es solo un espíritu prende las luces si son varios prende las luces por favor oh my god bro me conoces sabes que he venido acá varias veces ya como tres o cuatro veces ok gracias tú eres quien te está comunicando conmigo por el Spirit Talker o por el aparato que está allá en las escaleras falleciste que es aquí los bosques lloran almas oh my god oh my god acá atrás hay un bosque y dicen que hay un cementerio también y ocurrieron cosas extrañas en ese bosque supuestamente interesante se escucha gente hablando se escucha gente hablando no hay nadie aquí oh my god yo estoy solo aquí se escucha gente hablando ok ok ¿sigues aquí? sí bueno creo que sí creo que sí ¿estás aquí? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? mientras yo estoy oh my god mientras yo estoy yo te pregunto si estás aquí y estoy buscando pregunta ¿dónde estoy? como si estuvieras jugando conmigo ok vamos a buscarte estás en esta esquina ¿verdad? si me lo imaginaba si me lo imaginaba en esta esquina aquí en esta área aquí han visto supuestamente caras han visto que un niño muchas personas piensan que es un demonio o algo así no sé si hay un hay demonios aquí también ¿es peligroso? ¿es peligroso? no esto no me gusta ¿qué dijo? adjunto wow miren eso familia miren eso ya no está acá vamos a ver aquí incidente 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 oh my god esto está interesante aquí cabeza what cabeza incidente incidente y cabeza what the hell bro esto no me está gustando ahora qué incidente qué cabeza podrías contestarme por favor y si sigues aquí si sigues aquí mira miren esto miren esto interesante interesante maquina maquina no sé mano esto todo es tan raro esto todo es muy raro todo es muy raro aquí están ocurriendo cosas ya así que yo voy a moverme voy a moverme a otro lugar del monasterio y ver qué onda a ver si pues logro comunicarme con algo más así que nada sigo escuchando gente sigo escuchando gente bueno familia vamos allá bueno ahora voy al área de el final del monasterio aquí lo que sería me imagino donde se cambiaban los sacerdotes y eso para dar las misas el área de las donde habían baños, cocinas y eso se siente se siente extraño esto aquí no les niego esto se siente muy extraño aquí vamos a ver la gente daña las cosas algo lindo histórico no vamos a dañarlo miren eso cosas de catecismo vieron es así ya da miedo ahí alguien también se limpió el p*** con caca aquí fue donde Katherine y yo encontramos la caca hay muchos papeles de catecismo de la iglesia cuando daban misa aquí hay cosas así vamos a seguir explorando a ver qué vamos a encontrar por acá me imagino que encontraremos caca por lo menos esta área no se siente tan pesada como la de allá no sé si es porque hay luz pero se siente más tranqui acá se siente un poquito más pasable acá vemos este una una chimenea bonita creo que hay varias chimeneas por todo el edificio de hecho vamos a salir acá afuera pao ya son creo que son las 11 de la mañana no sé si deben de ser ya las 11 y está picando el sol bien duro 11 y pico verano argentina es algo serio de verdad bien serio eso es un cuarto de máquina uy espérate 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 un cuarto de máquina ven acá allá arriba dijo máquina y también está hablando de cabeza como que una tragedia ocurrió ¿será que algo aquí ocurrió? ¿será que algo aquí ocurrió? oh my god bro oh my god bro Está pasando un camión, pero no fue el camión, fue allá adentro. Fue allá adentro. Un golpe, pero durísimo. Jesus Christ. Oh, qué c***. Se enredó ahí y no podía salir la pobre. Pobrecita, mano. ¿Será que algo ocurrió aquí? ¿Alguien le dieron en la cabeza o alguien se quitó la vida de aquí? O sea, posiblemente alguien se quitó la vida aquí o algo. Le dieron en la cabeza, no sé, no sé, no sé, pero es algo muy extraño. Este es el cuarto de máquina. Puedo decir, ¿verdad? Pensar de que posiblemente ocurrió algo aquí, ya que lo mencionaron allá. Bien, este era el cuarto de máquina aquí. Si ustedes, ¿qué ustedes piensan tío? ¿Será que habrá ocurrido algo aquí? Vamos a ver algo. Esto lo sabremos ahora. Vamos a darle un par de minutos a ver si... A ver si algo ocurrió aquí de verdad. Hola. Si estás aquí, ¿podrías decirme tu nombre, por favor? Mi nombre es Bruce, pero al parecer ocurrió algo aquí. Aquí ocurrió una tragedia. ¿Me podrías dejar saber, por favor? ¿Será posible que me le indiques de que aquí ocurrió algo? ¿Será posible que me le indiques de que aquí ocurrió algo? ¿Aquí ocurrió algo? ¿A alguien le dieron en la cabeza? ¿A alguien le ocurrió algo donde... No sé. Eso fue extraño. ¿Alguien se privó de su vida aquí o algo así? ¿Me podrías dejar saber, además de la paloma que está debajo de mí? Digo, encima de mí, perdón. Encima de mí. Encima. Déjame saber, por favor, si algo ocurrió aquí. ¿El cuarto de máquinas es este? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Por favor? No te muevas. No, tengo que moverme porque la paloma esa está encima de mí. Mala mía, pero tuve que moverme. ¿Cómo te llamas? Veo que están entrando avispas para acá y no quiero que me pique una avispa. No. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ven ahí! ¡Ahí una paloma que tiene huevitos ahí! ¡Miren eso! ¡Salió a comer ahora posiblemente, miren! ¡Ja, ja, ja! La naturaleza me encanta cómo agarran estos lugares y las hacen en sus casas ya. Me encanta. Qué emocionante. Tú me entiendes. Puede que sí te entienda, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué te ocurrió a ti? Estoy teniendo respuestas aquí, por lo menos no te muevas. Tú me entiendes. Caminando. O sea, tú estás caminando del monasterio para acá o de aquí para el monasterio. ¿Qué onda? Cuéntame, háblame, por favor. Esto es extraño. Es muy raro. Vi una avispa. ¿Qué es eso? Sí, es una avispa, es una avispa, es una avispa, es una avispa. Una avispa. Sí, me voy moviendo, me voy moviendo y me voy saliendo a la p***. Ay, ay, la p***. La p*** me sacó sí o sí de ahí. Ven, esta es la cuestión, no es tan solo lo paranormal. No, son los insectos. Los p*** insectos, maldita sea. 20. 20. 20. Sí, 20. 20 picas que iba a tener ahí de avispa. O tú tienes 20 años. Men, esto es tan confuso. Y después este sol está dando. El sol está dando como, como pandereta de aleluya. Bueno, estamos acá afuera ya. Estoy usando el Spirit Toker todavía. Pobre de nuevo. Oh, man. Oh, me está dando un dolor aquí. Oh, me está dando un dolor en el costado. No sé si es un gas atorado. Oh. Wow. Oh, f***. Oh, la p*** madre. Beto. Pobre Beto. Sí. Pobre Bruce. Oh, c***. Me di un dolor en el costado bien c***. No sé si es un peo atorado o qué. Bueno, c***. Puedo asustarte. Ya veo. Gracias. Se me alivió un poco, pero... Oh, m***. Beto. Estas son las cosas de... Investigar lo paranormal. Esta es la que hay. Vamos a seguir caminando por acá y ver si algo... Se manifiesta. Algo se comunica. El Parque de Atracciones Cobra Vida. El Parque de Atracciones Cobra Vida. Interesante. Extraño eso. Miren esa flor. Hermosa. Hermosa. Sumamente hermosa. Tengo insectos que se me están parando en todos lados. Flores hermosas. Esta era la entrada al colegio. No sé, mano. No sé. Calaveras. 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 De hecho, aquí... Aquí hay un cementerio en algún lado de este terreno. No sé dónde está exactamente, pero... Es muy interesante que diga todas estas cosas, de verdad. Muy interesante. Oh, m***. Ya rompieron también. Miren, la gente es tan... Siguen rompiendo todo. M***. Bueno, familia, hemos llegado aquí al final de esta travesía en este grandioso lugar. Ya ustedes saben, aquí ocurren muchas cosas. Y hoy, pues, quedó demostrado. Así que nada, denle like, por favor, a este video. Dejen su comentario si ustedes vieron o escucharon algo que yo no me di de cuenta, ¿verdad? También, este, ¿qué ustedes opinan de este monasterio? ¿Debería de regresar a este lugar? Déjenme en sus comentarios saber. Y otra cosa, suscríbanse. Si no se han suscrito, compartan este video para que llegue a todos lados. Ayúdenme a que se unan más personas a este canal. Ahora sí, yo me despido de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out.